Hoy perderé a todos mis amigos porque intentaré alburearlos de una forma muy... Bueno, ya que hablamos, ¿recibiste mi regalo? No, buen regalo. Recuerda que todos estos videos los puedes ver en vivo en mi Twitch, así que pendejo el que no me siga. Necesito que me ayuden diciéndome sus mejores, sus mejores albures del mundo. Lo que voy a hacer hoy va a ser decirle a todos mis amigos tratar de alburearlos. ¿Algún buen albur? ¿Algo que literalmente ahí deje con esta cara? A todas las personas que llamen. Ok, yo creo que ya tenemos suficientes albures para pocos amigos. La verdad, la verdad. A ver, uy, Dios mío. Tengo nervios, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién más le podría decir? Malvisa sin sonido, a Fallo. Ok, ok. Ay, ya me dio nervio, ya me dio nervio. Ok, ok, vamos. ¿Buenas? Buenas, Anzi, buena tarde. Buenas, Fallo. Mira, Fallo, es que estoy haciendo una dinámica para saber qué youtubers... Bueno, que streamers también tienen la mejor cultura general, ¿ok? Entonces, si respondes esta pregunta, rápido, pues así en menos de un minuto, te voy a dar 100 bits, ¿ok? Oh, ok, ok. Espérate, ¿100 por cada pregunta? Ajá. ¿O solo me vas a hacer una? 100 por cada pregunta. Ok, ok. Comencemos, comencemos. Listo, empecemos. Esta es súper fácil. Primera pregunta. ¿Cuánto es 7 más 7? Menos 2. Más 20. Menos 9. ¿Más 9? No. A ver. No, 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 o sea, al final es más 9. Menos 9. Ok, entonces sería 21. ¿Qué? Sí. No. 7 más 7, 14, menos 2, 12, más 20, 32, menos 9, 21. No. Sí. No. ¿17? ¿Qué? No, ¿cuánto es? A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, eso no es cultura general, amigos. Eso es matemática. Eso es trampa. A ver, a ver, a ver. 7 más 7, 14. Mira, mejor te digo otro. Mejor te digo otra pregunta. Creo que... 22 menos 9, 23. ¿Cómo voy a dar 23? Mira, 7 más 7. Ajá. ¿Cuánto da? 14. Menos 2. 12. Más 20. 32. Menos 19. Tú dijiste menos 9. ¿Menos 19? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Nancy, no creo que quieras escuchar el número porque tengo una respuesta muy culera para eso. ¿Qué número? 13. Aquí tiene pa' que me la besa. Entre más me la beses, más me crece. Busca un cura para que me la agarrece. Trae un martillo pa' que me la beses. Por el chiquito se te aparece todas las veces y cuando te estreses aquí te tengo pa' que... Este pa' que te desestreses. Y en este tallo copo te desflorece. Se cumple el ciclo hasta que te anochece todos los días y todas las veces. De tanto entablar la raja del copo se te desaparece. Porque este... El sable no se compadece. Si te ves ñapa se te ofrece. Y si repites, si te agradece. No te hace rico porque tampoco te empobrece. No te hace inteligente pero tampoco te embrutece. Y no paro aquí, compa. Este nuevamente se endurece hasta que amanece. Cambia esa cara y me parece que se entristece. Si te haces viejo se te rejuvenece. No te hago bulla porque de pronto se ensordece. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Su puta madre! ¡Bravo, güey! ¡Estoy orgulloso así! ¡Qué bonito, güey! ¡Es la primera vez que escucho que alguien sí me lo sabe! ¡Let's fucking go! ¡Andy, te voy a poner una canción para celebrar! Ok, ¿a quién más podemos decirle? A Mari. Ok, a Mari toca pensarla porque yo creo que el chico... El chat de ella ya habrá intentado alguna vez alburearla, ¿saben? Un tamario, un tamario. Voy a llamarla directamente. Aquí esperando. ¿Fueras? Hola, señora. ¿Cómo te va? Mi amor. ¿Cuál mi amor? Dígame zorra o no sirve. Yo le voy a decir cómo se me da la perragana. ¡Zorra, zorra! ¿Qué le pasa, niña? ¡Respéteme, que soy mayor que usted! ¿Qué quieres? Oye, Mari, me preguntaba si recibiste mi regalo. El regalo, pendeja. La de tu foto y mi palo. ¡Dios mío! ¡Qué gol! ¿Mari? ¿Mari? Ok, ok. Vamos a llamar a alguien. ¡Buenas! Silencio. ¿Qué tal todo? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Qué acontece? Mira, es que estoy grabando un videito en el que le pregunto preguntas de matemáticas, de naturales, de ciencias, a todos los streamers que conozco, a cambio de 100 bits por cada acierto en las preguntas. ¿Te interesa participar? Soy tu hombre. A ver, échala. A ti te toca una pregunta de matemáticas, ¿ok? Entonces, silencio. ¿Cuánto es? Dos más ocho, más seis, por cero, más seis. Seis. ¡De tu cuna soy el rey! ¡Dios mío! ¿Por qué no tienes amigos? ¡Más fácil! Oigan, hay algo que está pasando muy malo. Y es que todo se está saliendo de la llamada. No sé por qué. Estoy llamando a Suari. Está escribiendo y no contesta. ¡Aló! ¡Buenas, Suari! ¿Qué pasó, Ansi? Buenas, es que ando grabando un videito para YouTube. Era el que le pregunto. A ver. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con mis videos de YouTube? ¿Algún problema? ¿Tienes algún problema? Sí. A mí, la verdad, no me gusta. No me gusta que me guste. ¡Ah! ¡Eti! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que estoy grabando un videito para YouTube en el que cada que contesten una pregunta de cultura general, les voy a dar bis. ¿Les vas a qué? Les voy a dar bis. ¡Ah, su! A ver. Sí, sí, tiene presupuesto este video. Vale, vale, vas. No vas a nada. Yo te voy a hacer perder todo, no te preocupes. Yo estudio en la universidad, Ansi. Yo no soy como los demás que se salieron. ¡Oh, my God! ¿Eres un streamer que estudia en la universidad? Así es, así es. Soy uno de esos pocos insanos. ¡No mames! ¿Cómo le haces? Ya me voy a salir. Bueno, entendible. A ver, lista. Primera pregunta. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Da Vinci. No. ¿O sí? No. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Bien! ¡Ah, me la refiero bien! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Buenada! 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 Ok, primera pregunta acertada. Ok, te acabas de ganar 5 bits. ¡Oh, mi carajo! ¡Bien! ¡Buenada! ¡Es mucho dinero! ¡Es mucho dinero! Con eso va a pagar la universidad, Ansi. Muchas gracias. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ok, siguiente pregunta. Esta pregunta es de matemáticas, ¿ok? ¿Listo? Ok, ok. Listo. ¿Cuánto es 2 más 8? ¿4 más 6 por 0 más 4? 4. ¡En tu culo me has parado! ¿Qué te pasa? Esto estaba en la regla, su pillar participantes no era parte del trato. ¿Cómo te sientes, Sarin? ¿Me gané 100 bits o algo? ¿Me gané 100 bits? No. Ok, me siento mal, estoy triste. O sea, por lo menos pensé que me iban a dar dinero después de alburearme. Oye, por cierto, Sarin, mira que... Bueno, ya que hablamos, ¿recibiste mi regalo? No, fue el regalo. ¡Todo tu pata en mi palo! Ve, ve, te voy a colgar, Ansi. ¿Quieres que te cuelgue? Ya no va a ser más preguntas para irme, ¿ok? No, mira, mira. Sigamos con el evento. Igual te voy a dar, Luis. Te voy a dar, Luis. Ok, ok. Siguiente pregunta. Estas son de animales, ¿ok? Ok. Ok. Mira, si es otro albur, yo me voy, ¿eh? Ok, esta es facilísimo, es facilísimo. ¿Cuál es el animal que tiene fin? El delfín. ¿La meto sin fin? Ya, ya, ya. Yo me... Te voy... Te voy a colgar, Ansi. ¿Me vas a hacer una pregunta buena o me voy? Ok, esta es la última. Esta la tienes que detraer en menos de 10 segundos, ¿ok? Tienes que hacerlo muy, muy rápido. Ok, ok, ok. ¿Listo? Estoy listo, estoy listo. Ready, dale, dale. ¿Listo? ¿10 segundos. Sí, sí, ok. 10, 9. 10, 10, 10. No, yo no te voy a leer esa cochinada, Ansi, ¿eh? A mí no me vengas con tus cosas. Dios mío. No, no, ya me voy a ir, ya me voy a ir. ¿Y por qué no te vas? Ya, pues porque estoy viendo si es que me vas a dar dices o no. No, pues yo me estoy quedando. O sea, por puro interés. Pues sí, pues sí, necesito comer. Estoy viendo si en casualidad me vas a dar algo y si no ya me largo. No, pues mira, te doy las gracias, muchas gracias. Yo me voy, ok. Hasta luego. Adiós. Ojalá te vistas de chilindrina. Asquerosa, bye. No puedo creer. ¿Fueron tantos? Cayó tres veces. ¿Qué hago, chavos? ¿Qué hago? A ver, puede ser a Siri. Siri es buena onda. ¿Hola? Hola. Hola, Ansi, ¿qué pasó? Bueno, Siri, ¿cómo estás? Mira. ¿Y tú qué tal estás? ¿Todo bien? Sí, todo chido. Mira, fíjate que estoy grabando un videíto en el que le pregunto a varios streamers acerca de cultura general y pues por cada pregunta que respondan bien, les doy bits. Oh, ¿interesa participar? Jalo, pero bueno, te voy a decepcionar, pero jalo. Ok, la primera pregunta es facilísima, es imposible que no la adiviné. ¿Lista? Sí. ¿Cuál es el animal que tiene fin? ¿El delfín? ¡Te lamento sin fin! Ya no acepto ninguna llamada. ¡No! ¿A quién me fui? Ay, no mames. A partir de hoy, nadie, nadie me vuelve a aceptar llamadas. ¡Ay, me está llamando! ¿Aló? Eso era todo. No sé. ¿Quieres que te haga otra pregunta? No, nada más sería verificar si era todo. Oye, por cierto, pues ya que hablamos, Siri, ¿recibiste mi regalo? Esta ya me la sé. Ahora sí llamo, está en este directo. Bueno, lo intenté, lo intenté. Ok, preparemos uno para Magma. ¿Buenas? Un segundo. Hola, Sichan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Buenas! De Magma Boy. ¡Buenas! ¿Qué tal? Te vengo llamando porque estoy haciendo una dinámica con streamers. Ah, sí, qué bonito. Cuéntame. Ahora, ¿por qué chingados me tengo que humillar? Cuéntame, ¿qué pasó? Es de cultura general. ¿Te interesa participar? Cada que acierto es una pregunta. Te voy a dar bits. ¡Ay, dinero! Digo, sí, sí, la cultura es muy importante. Claro que la cultura... Ah, es para saber que tanta cultura general tienen los streamers, ¿no? Sí, la cultura es importante. Sí, hay que estar bien cultivados. No, y dicen que todos los streamers dejaron la universidad. No, no, no. Órale, pues, sí. Vale, me gusta, me gusta la idea. ¿Sí, jalas? Listo. Sí, jalo, jalo. Está bien. Ok, vamos a darle. Ok, empecemos con algo tranquilo. ¿Listo? ¿Estás listo? Sí, nunca he estado más listo en mi vida. Ok, Magma. ¿Cuál es el tamaño promedio de las ballenas azules? Eh, cuatro centímetros. Porque cuatro centímetros es mucho. Es una longitud muy buena y nadie tiene que estar triste de que su ballena azul mida cuatro centímetros. Eh... ¿Gané mil bits? No. Pero mira, tienes ahora segunda oportunidad, ¿ok? Me voy a hacer otra pregunta. ¿Listo? Sí, 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 estoy listo. Sí. Dime, cuéntame. Eh, ¿cuántas aristas tiene un prisma? ¿Cuántas aristas tiene un prisma? Eh... No se vale ver el chat, no se vale ver el chat. No, no, no lo estoy viendo, chat, no estoy viendo nada. Si mi prima se llama Ari y está muy lista. Muy listísima la chinga. Eh, eh, entonces debería de tener, eh... Dos. Un buen par de razones, sí. Para estar muy lista la prima. Sí, un buen par de razones. Eh... No, incorrecto. Era doce. ¿Ok? Pero Magma, has fallado dos. Bueno, te voy a poner una fácil. Sí, 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 así. Porque eso no es cultura general. Eso es pregunta de universidad. Y como tú ya dijiste, todos dejamos de universidad. Pero tú estás en la universidad. ¡No! ¡Cállate, por favor! No hago matemáticas. Hago puros pinches dibujos de patas. ¡Ay, mis convenciones! ¡Búrrate! ¡Ya! Que estoy ahí, soy yo. ¡Búrrate, búrrate! No soy el único. Ajá. ¿Y si comes las tres comidas al día? Bueno, ya. Ok, pregunta fácil, pregunta fácil. ¿Tú eres esa? ¡Tu madre, Alcío! ¡Tú mames! ¿Esa es la fácil? ¡No, mames! No, 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 no. A ver, ¿cuál es la...? Ahora sí, ahora sí. Vamos con la pregunta fácil. Ok, esto es de matemáticas. ¡Tama de otra vez! A ver, dime. Ajá. ¿Cuánto es 2 más 8 más 6 por 0? A ver, ¿cuánto 2 más 8 más 6 por 0? Ay, pues obviamente 0. Ay, porque todo se multiplica por mi papá que no está. ¿Qué? ¿Qué número era? ¡Cero! ¡Dirante las claves de porbolverguero! ¡Alberguero! ¿Magma? Está bien, Alcí. Gracias por venir a alburearme. Decirme que no sé tanto como un pinche niño de primaria. Algo más de lo que te quieras borrar de mí. Lo peor es que hicieran preguntas de primaria. Yo me aseguré de que fueran preguntas de... ¡Ay! ¿Cómo a un pinche bebé le van a preguntar cuánto mide una mañana su ropa? No son bebés, tienen 12 años. ¡Ya, sí! ¿Cuántos bits me gané? Oye, Magma. Magma, por cierto, ¿recibiste mi regalo? ¿Qué tengo aquí colgado? ¿O es otro pinche albur de esos de 2 pesos? No, 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 te estoy... ¿Qué obsequio? Te estoy preguntando que si recibiste mi regalo. A ver, es que a mí me gusta mandar regalos a mis amigos. No lo recibí. ¿No? ¡Ay, qué triste! Ok, entonces dámelo. Pero si no te ha llegado. ¡Me vas a alburear! ¡Ay, cuál regalo! El que tengo aquí colgado, el que me metes hasta el rabo, el que te voy a dar por el palo y no sé qué chingados. Así me vas a decir. No, Magma, no te voy a alburear. A ver, ok, ok. ¿Por qué piensas eso? Empecemos de nuevo con el pie derecho. Ok. No me ha llegado. ¿Cuál regalo? La de tu foto y mi palo. ¿Cuántos bits me gané entonces? Gracias por su tiempo. ¡No! ¡Devuélveme mi tiempo! ¡Qué pinche tiempo me estafaron! ¡Devuélveme el tiempo! ¡Dámelo por Paypal! ¿Por 2 de dónde me lo vas a donar? ¡Dame mi tiempo de nuevo, por favor! ¡Lo quiero de vuelta! Se le aprecio mucho que tenga un momento para compartir con amigos. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Reembolsame mi tiempo al chichal, por favor! ¿Y qué hago? ¿Cómo te reembolso tiempo? ¿Te mando un bebé? No, creo que hasta aquí llega el video. Bueno, bueno, nos vemos en el siguiente. Bueno, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!